La entrega de apoyos alimenticios que mantiene el gobierno municipal ha comenzado a toparse con complicaciones, ello ante la nueva normalidad por el COVID-19. Tonatiuh Guerra Martínez, director de Bienestar Social, reveló que en las visitas casa por casa, al menos el 30% de los beneficiarios en padrón no se han encontrado en sus domicilios, pues algunos eran foráneos y otros más, y han regresado a sus centros laborales. Ahorita, hasta la semana pasada y empezando hoy, hemos llegado a como 1.800 despensas y apoyos a la población. Como le comentaba el compañero, ha habido una disminución porque mucha gente no era de aquí, eso se vio desde el principio, son gente que viene de afuera, principalmente vendedores de playa y vendedores ambulantes. Entonces esa gente se fue, estaba en el padrón, pero la hemos ido a buscar y no la encontramos. Traemos más o menos de cada 10 personas, 3 personas no las hemos encontrado. Guerra Martínez dio a conocer que se espera culminar el próximo 15 de julio con la entrega de despensas tanto en la zona urbana como en la rural del municipio. Eso va a disminuir la cantidad de apoyos, pero lo vamos a sustituir con gente que nos está pidiendo de manera extraordinaria un apoyo, pero fuera de eso vamos bien en la entrega de apoyos. La idea es saber si el día 15 de este mes, de julio, ya terminamos. Esta semana subimos el mes de mayo en comprobación al portal, ya subimos abril, mayo. Esta semana subimos esos dos meses y ya nada más quedaría lo último del mes de junio. Dijo que este tipo de apoyos permitieron darle un respiro a personas desempleadas y sobre todo a las familias más vulnerables económicamente en Mazatlán en lo que va de la pandemia. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.